Buenas, mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y gracias por haber sintonizado en un nuevo episodio del podcast para nuestra comunidad del autismo, el podcast llamado Hablemos Autismo. Y hoy yo tengo el honor y el privilegio de entrevistar al congresista Henry Cuellar del Distrito 28 del Congreso de Estados Unidos, representando el Distrito 28 del Estado de Texas. Y vamos a hacer una introducción breve de nuestro invitado especial. El representante Cuellar representa el Distrito 28 del Congreso de Estados Unidos para el Estado de Texas en la Cámara de Representantes. Original del Estado de Texas, nació de trabajadores inmigrantes agricultores en Ladeo, Texas, y se crió con sus siete hermanos. El congresista Cuellar tiene una pasión por la educación, un título de asociado de Ladeo Community College, maestrías de la Universidad de Georgetown y la Universidad Internacional Texas AM, y una licenciatura en derecho y un doctorado en la Universidad de Texas en Austin, lo que lo convierte en el miembro del Congreso con más títulos post secundarios. El congresista Cuellar ha trabajado como educador, abogado y propietario de pequeñas empresas, además de sus puestos en el gobierno estatal y federal. Cuellar fue electo por primera vez al Congreso en el 2005 y ahora cumple su décimo mandato. El congresista ocupa importantes puestos de liderazgo, incluyendo en el miembro de alto rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y también, y esto es muy importante, es copresidente del Caucus del Autismo en el Congreso. Cuando no está en Washington, D.C., el representante Cuellar reside en Ladeo con su esposa y sus dos hijas. Así que el honor y privilegio de vida de tener hoy al congresista Henry Cuellar. Representante, gracias por estar con nosotros hoy en este episodio de Hablemos Autismo. Muchas gracias y es un placer estar aquí con ustedes y hablar sobre un tema que es muy importante a las familias en cualquier parte de los Estados Unidos cuando hablamos del autismo. Gracias a usted, representante. Y vamos a empezar, pero antes de ir a lo que es las iniciativas legislativas, vamos a que nuestro público que está sintonizando y escuchando conozca un poquito más de usted y quería preguntar, antes de pasar, o sea, analizando estos esfuerzos en el Congreso, cuéntame un poquito de usted, antes de llegar al Congreso, ¿qué le inspiró a postularse a un puesto electivo? Bueno, primero, mis padres eran inmigrantes, sabían nomás unas palabras en inglés, todo en español. Ellos nomás fueron a un año, tres años de escuela, porque en esos tiempos sacaban a los niños para ir a trabajar en las piscas. Más manos, más dinero a la familia. Y mis padres no fueron por muchos años a la educación, trabajaron duro y ya después tuvieron una familia. Yo soy mayor de ocho niños y es importante notar que mis padres no tenían dinero porque eran trabajadores inmigrantes, pero estaban ricos en amor y en la crianza en la familia. Y ellos me enseñaron dos cosas. La importancia de la educación y cómo trabajar duro para llegar a las metas. La importancia de la educación era muy importante porque ellos nunca tuvieron la oportunidad de ir a una escuela secundaria o un colegio. Yo soy el primero de mi familia de ir a un colegio y por eso es importante los padres, las metas que los padres lo ponen a nosotros, a los hijos. Excelente. Y su historia, representante Cuella, es del sueño americano, de que su padre es emigrado a este bello país que tú y yo y muchos amamos, de esa historia de trabajar, no esperar nada, sacrificar para poder salir hacia adelante, que es el sueño que muchos, especialmente en nuestra comunidad hispana, nos identificamos, que es el sueño americano. Es el sueño americano, como usted dice, correcto. Ellos no tenían dinero, pero trabajaron duro y le dio la oportunidad de ir a la escuela. Y de ahí, como decía mi papá y mi mamá, oye, trabajen duro, saquen una buena educación y de ahí van a ser buenas personas, miembros de esa sociedad. Excelente. Y le agradecemos mucho, representante Cuella, por haber compartido esa historia de su familia y de cómo ha podido salir hacia adelante en su vida y para cumplir sus sueños. Y como mencionamos, usted fue electo al Distrito 28. Háblanos un poquito de su distrito y de los electores que usted representa. Bueno, yo comencé, fui, este, cuando acabé de la Escuela de Leyes, este, comencé mi carrera como abogado, un conversante chico, pequeño, y también, este, enseñaba en el colegio, en el Laredo College y, este, y la universidad aquí en Laredo, Tammy Yu, este, y trabajé como abogado y, este, dije, o voy a correr para diputado estatal. Estuve 14 años como diputado estatal. Y dos de las cosas que hice, que para mí son importantes, este, porque lo que aprendí de mis padres, yo comencé la beca más grande en la historia del Estado de Texas, que se llama el Texas Grant, donde si una persona no tiene dinero y quiere ir al colegio, ahí va a estar el dinero. Y eso es importante porque mis padres no tenían dinero para nosotros ir al colegio. Y la otra cosa, yo comencé el primer programa piloto del seguro de los niños, que se dice el CHIP Program. Lo hice aquí en el Farías, en la Escuela de Farías Elementary, aquí en Laredo. Y son dos cosas que hice, ya que después fui secretario del Estado de Texas. Y de ahí, este, pues, este, comencé mi carrera del Estado. Me viene el Congreso Federal y ahorita, pues, estoy en el Comité de Asignación. Soy el único demócrata de Texas en ese comité. Y eso es importante porque ahí podemos poner dólares en las áreas donde podemos tener un impacto positivo al crecimiento de las familias que tenemos. Es que, como digo, como decía en el Estado, ahora en el Congreso y en el Congreso ha tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que quieren mejorar las comunidades que tenemos, especialmente a las familias que necesitan tipo de ayuda. Excelente. Y usted ha estudiado su carrera y las diferentes iniciativas que usted ha trabajado para su población y obviamente para todo, y obvio, para todo el país, para toda nuestra nación. Y yendo en esta línea, este representante Cuellar, vimos que empezó a trabajar por iniciativas por el autismo. Quería preguntarle, y yo he estado curioso con esta pregunta, ¿qué le inspiró a involucrarse en iniciativas legislativas por el autismo? Yo represento una área que es de San Antonio, este, una parte grande, urbana, Laredo, Texas, aquí en la frontera, partes rurales también en las fronteras, este, y en cualquier parte urbana o rurales, este, hay familias que yo he hablado que dicen, oye, tengo un hijo o una hija que tiene autismo, necesito ayuda. Muchas veces hay unas comunidades chicas que no tienen los recursos y durante tiempos como el pandemia que tuvimos, estuvo muy difícil porque los niños no iban a la escuela y estaban en la casa y para las familias que tienen, este, un hijo o una hija con autismo fue muy difícil para ellos porque no estaba el servicio de las escuelas que dan a veces y por eso, este, este, me dije, voy a tomar el enfoque para ayudar a las familias que necesitan el autismo y cuando estuve aquí con mi amigo que es mi vecino en el capitorio que es de New Jersey, Chris Smith, este, dije, oye, vamos a trabajar juntos, republicano, demócrata, para hallar maneras que podamos hacer el autismo. Él me dijo, oye, ¿quieres hacer mi co-chair del caucus sobre el autismo? Dije, sí, este, con mucho gusto y ahora estamos trabajando para hacer cambios a las leyes y yo en mi comité para poner dólares, recursos para tratar de ayudar a esas familias con el autismo. Excelente, y esto es el caucus del Congreso sobre el autismo. Explícanos más en detalle, congresista, el propósito de este caucus para el autismo y qué significa para ti ser líder de este caucus y de estas iniciativas por el autismo. Es importante notar que, este, en el Congreso tenemos muchos temas, temas de la seguridad, de las fronteras, temas de naciones que no son gran amigos con nosotros, estamos hablando con China, Rusia, North Korea, Iran, otros países, muchos temas de diferentes cosas, pero los temas de las familias es algo muy importante y el caucus lo da la oportunidad de dar la educación a mis colegas porque, como digo, tenemos muchos temas como congresistas en Washington sobre muchos temas y el caucus lo ayuda a poner el enfoque a un tema que no lo podemos olvidar y es el autismo que hallamos en unas familias y por eso el caucus para mí es importante poner el enfoque para educar a los colegas, dar la oportunidad a las familias que vienen a Washington y hablar con miembros para donde nosotros podemos aprender de las necesidades, las necesidades, no nomás de esas personas, pero las ayudas que a veces los padres necesitan, el caregiver, y qué podemos hacer para entrenar a un padre, vamos a hacer un padre joven que tiene un niño y aquí después, mira que tiene autismo como un padre joven, cómo va a ayudar a su hijo y por eso hay muchas maneras que el caucus lo puede ayudar a nosotros como congresistas. No, y excelente, y como parte de esta comunidad, le agradezco a usted y al caucus por el trabajo que están haciendo, pues esta causa que no solamente impacta una parte de la población, sino impacta a todos como sociedad, porque el autismo, o sea, las tasas del autismo siguen creciendo cada año y eso va a requerir más esfuerzo, especialmente en nuestros representantes electos para poder trabajar ayudando a las familias impactadas con el autismo. Y yendo en esa línea, el representante Cuellar, vamos a hablar un poquito, vamos a ir a su distrito, vamos especialmente a la ciudad de Laredo. Este congresista Cuellar, como usted conoce, la ciudad de Laredo en su distrito es ahora uno de los 16 sitios en los Estados Unidos designados a nivel federal para monitorear la prevalencia del autismo. Eso significa que además de contribuir a la estimación nacional de cuántas personas tienen un diagnóstico de autismo, habrá más datos locales disponibles sobre el autismo en el estado de Texas y el sur de Texas específicamente. ¿Por qué crees que tener esa información será útil para mejorar los resultados de las personas y familias impactadas por el autismo? Yo me recuerdo cuando hicimos el anuncio el año pasado, eran parece dos, cuatro puntos millones de dólares, donde Laredo iba a hacer unos sitios nuevos para hacer esos estudios. Y yo me recuerdo viendo y miré a unos amigos que yo no sabía que sus hijos tenían autismo. Y aprendí mucho nomás de ver quién estaba en el audience, ahí en el city home. Y primero es como yo, como congresista, como usted sabe y nosotros sabemos que el autismo no importa si vienes de familia, con dinero, sin dinero. Pero esto lo podemos ver en diferentes familias. Y eso fue algo importante. Pero para el CDC es importante ver ese tipo de información, especialmente en áreas como la frontera, que a veces cuando hablan de la frontera, hablan del tema de inmigración. Pero Laredo, si miras los números del U.S. Census, es la ciudad más grande porcentaje hispano en toda la nación. Como 96% de la gente que vive en Laredo son hispanos. Hablan español. Unos francés, pero hablan inglés y español. Y por eso no nomás son las ciudades grandes, no nomás es Nueva York, no nomás es Miami. Necesitamos que tener este tipo de información para el CDC en todas las partes de la nación para sacar la información correcta y a qué tomar los pasos para mejorar estas vidas. Es interesante que el representante comparta ese detalle sobre la ciudad de Laredo y sobre su importancia en nuestra nación y sobre las oportunidades que hay que trabajar aquí en términos de los servicios y apoyos para nuestras familias hispanas que están impactadas por el autismo. Y le agradezco mucho que haya compartido ese detalle. Y yendo en esta línea, este representante, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo en el Congreso sobre las disparidades en los servicios de autismo. El acceso a los servicios de salud y apoyos necesarios varían significativamente dentro de la población con autismo. Un estudio reciente muestra que los niños hispanos con autismo cogen el mayor riesgo de tener malos resultados de salud. Sin embargo, para los latinos o hispanos con autismo y sus familias, a menudo los desafíos para acceder a los servicios son mayores por diversas razones. Por ejemplo, otro estudio encontró que los hispanos autistas tenían acceso a muchos menos recursos que sus homólogos agrosajones o blancos. De hecho, ese estudio mostró que el área de Río Grande, Roma, en su distrito tenía 10 veces menos recursos para niños autistas que lo que era típico a nivel nacional. Sabemos que usted ha asumido este rol de liderazgo para ayudar a cerrar algunas de esas brechas, por lo que mi pregunta es, ¿qué puede hacer el Congreso para mejorar los resultados para las personas autistas y sus familias en particular las personas y familias latinas? Y mi otra pregunta es, ¿puedes hablarnos algunas de estas iniciativas en las que estás trabajando como copresidente del caucus del autismo en el Congreso? Sí. Bueno, primero, cuando hay un problema, necesitamos datos, verdades, para entender qué pasos necesitamos que tomar para hallar una solución. Una solución práctica. Uno de los datos, como usted dijo, es este, la comunidad hispana está creciendo muy rápida, muy, muy, muy rápida. Está creciendo, por ejemplo, en el estado de Texas, los últimos dos censas, en el 2010, 2020, el sector que creció más rápido aquí en Texas fue los hispanos. Y en los hispanos tenemos el dinero que hacen las familias que están más bajos que otras áreas y es una población joven porque estamos creciendo muy rápidamente. Y por eso, saber esos datos es importante saber dónde ponemos el dinero. Porque nosotros en el Congreso, en mi comité, hay un, por ejemplo, hay un programa, ponemos dineros y nosotros esperamos que ese dinero va a llegar en las partes que necesitan que llegar. Y por eso, como usted dijo ahorita, a veces los hispanos, o como en los estudios que usted indicó, se nota que los hispanos a veces no llegan los recursos, no llega la ayuda a las áreas que tenemos. Especialmente, especialmente lo que estamos viendo ahorita, el crecimiento de hispanos, no nomás, como se dice, domóstico, natural birth, los que nacieron aquí, pero estamos teniendo personas del Centroamérica, de Honduras, Guatemala y otras partes, que esta comunidad está creciendo más rápido. Y saber los datos, dónde poner los recursos, es muy importante. Y eso es algo que yo espero trabajar con ustedes, trabajar con el caucus, para ver en mi comité de dinero, dónde debemos de poner los recursos. Y usted sabe ahorita, hay unos colegas que quieren recortar 130 millones de dólares, pero hay unas áreas que, en mi opinión, no debemos de recortar. Y las áreas de ayudar a las familias a crecer más fuerte y ayudar a los niños es muy importante para nuestro futuro, no nomás para las familias, pero el futuro de los Estados Unidos. Excelente, y le agradecemos mucho a usted, a su equipo y al caucus en términos de trabajar en estas iniciativas tan necesitadas, porque no solamente, de nuevo, impacta a un segmento de la población, sino impacta a toda nuestra sociedad, a todo nuestro país. Y es por eso que es bien importante en dar esos recursos, esos fondos, esos apoyos, para apoyar con más programas para las familias que viven el autismo todos los días. Y antes de concluir esta entrevista, y de nuevo este congresista Cuella, gracias por haber estado con nosotros en este episodio de mi podcast, le quería preguntarle qué mensaje, antes de concluir, qué mensaje le gustaría compartir con las familias hispanas que están viendo este podcast ahora mismo, que tienen sedes que ellos con autismo sobre el trabajo que usted y el caucus para el autismo en el Congreso están haciendo, y cómo pueden ayudar sus esfuerzos en nombre de la comunidad del autismo. Los gran cambios que yo he visto como congresista no son ideas mías, solamente son ideas que lo sacamos de la comunidad. Oye, congresista, ¿has pensado de hacer eso? Oye, congresista, usted sabe que tenemos ese problema. Oye, congresista, usted sabe que yo soy un padre joven, tengo un niño con autismo, necesitamos un entrenamiento. Oye, congresista, las escuelas necesitan ese tipo de ayuda para ayudar a esos niños. La importancia de la comunidad hablar con un congresista es muy importante. Y lo pido, si tienen ideas, que se comuniquen con mi oficina o con su congresista. Nosotros, el caucus, vamos a ayudar todo lo posible. El caucus hispano, que son congresistas de diferentes áreas, también vamos a empujar para ayudar especialmente a los hispanos. Es que hay diferentes maneras, pero el punto importante, usted, su voz es muy importante. Y por eso, lo estoy pidiendo a ustedes que se comuniquen conmigo o que se comuniquen con su congresista. Y queremos oír su voz para mejorar los servicios del autismo a sus hijos o a su familia. Excelente. Y representante Cuella, de nuevo, le agradezco de parte de nuestra comunidad del autismo. Agradecemos a usted por su liderazgo con el representante Chris Smith de New Jersey y todo el caucus del autismo. Y qué bueno que estemos hablando de este tema, especialmente cuando este episodio sea transmitido en el mes de la herencia hispana. Especialmente en nuestra comunidad hispana, hablemos del autismo. Y más importante, que nuestra comunidad del autismo esté informada de las iniciativas que se están haciendo en la legislatura, en el Congreso. Y yo le hago un llamado a todas las familias que estén sintonizando a este podcast, que tomen un rol más activo en abogar, en luchar por los servicios y apoyos para poder proveer una mejor calidad de vida para nuestros seres queridos que han sido diagnosticados con el autismo. Congresista Henry Cuellar, ha sido el honor y privilegio de mi vida de tener haber tenido usted en mi podcast Hablemos Autismo. Este es su casa. Siempre eres bienvenido en venir en otra ocasión. Y de nuevo, gracias por haber participado en este episodio especial de nuestro podcast Hablemos Autismo. Muchas gracias a usted y muchas gracias por llevar las voces de esas familias que a veces no quieren hablar o creen que no pueden hablar. Usted está llevando esas voces por el podcast Hablemos Autismo. Muchas gracias a usted. Gracias, representante Cuellar.